Hoy arrancamos en el Centro Social San Agustín, en el Rodeo 750. Nosotros damos apoyo escolar para el Instituto Becario, Educando en Movimiento, desde ya hace unos años. Y hoy comenzamos acá en el Centro Social San Agustín. Estamos los días martes y jueves, de 16 a 18. Y de lunes a miércoles se brinda la escuelita deportiva de 4 y media a 6 y media. ¿Qué herramientas brindan ustedes y la importancia de este tipo de encuentros? Bueno, nosotros acompañamos a los niños en lo que es, los ayudamos a hacer la tarea. Estamos todo el tiempo acompañando, por si no entienden algo, les explicamos, les damos clases. Trabajamos por lo general con niños de edades hasta 14 años. Y en la escuelita deportiva también se les brinda, además, que en el lugar se les brinda merienda, también para que se recreen los chicos. Aquí en San Agustín, ¿cuántos chicos se han acercado en este primer encuentro? ¿De qué edades? ¿Y cuáles han sido las primeras inquietudes? Bueno, las 3 años es la primera vez en este barrio, así que hoy vinieron 5 o 6 chicos de todas las edades. Tenemos de primer grado hasta sexto y recién estábamos haciendo de presentarnos y ver a qué escuela van para poder comenzar con las tareas. Se los ven muy comprometidos, entusiasmados. Vinieron con sus carpetas. Sí, la verdad que es algo hermoso y la experiencia es hermosa, aparte para uno que se está formando para ser docente. Es una experiencia muy linda y aparte compartir el tiempo con los chicos es re lindo. Por favor, tu nombre completo y cómo te presento. Bueno, yo me llamo Mayra Vila y estoy estudiando el profesorado de educación primaria en WADER y hace 3 años que formo parte del Educando. Este es mi tercer año. ¿El mes? ¿El mes? ¿No te acordás? Bueno, ¿para la próxima? ¿Tendré que cantar feliz cumpleaños en algún momento? ¿Tendré que alcanzar feliz en algún momento? ¿Tendré que cantar feliz cumpleaños en cualquier momento? Bueno, bueno.